La idea es que no pases desapercibido, siempre la idea es hacer difusión, promoción de la salud a través de una dieta saludable en este caso, libre de trigo, avena, cebada y centeno. El domingo 5 de mayo se conmemora el Día del Celiaco y para determinar una actividad realizarse el viernes 3 de mayo en el Centro Modular, que está a metros de la terminal nueva, a partir de las 10 de la mañana. Va a ser un taller donde se va a cocinar y una chef que nos va a hacer una preparación dulce y otra salada. A su vez, un poco de información, aunque la gente ya está como mucho más habituada a escuchar o hablar de celiaquía. Pero bueno, siempre hay personas nuevas recién diagnosticadas, entonces van a estar nutricionistas también. Yo también voy a estar presente como pediatra y la idea por ahí, si tienen algunas dudas, poder recabarle y poder dar una mayor información. Y también unos sorteos que vamos a hacer de productos Sintac. La entrada es libre, es gratuita y invitamos a todos aquellos que tengan alguna inquietud. No solamente tienen que ser celíacos los que vayan, sino por ahí familiares que tienen algunas, se presentan dudas, sobre todo con la contaminación cruzada. Algunos dicen un poquito, no te va a hacer nada, no hay que exagerar. Bueno, la idea es poder dilucidar esas dudas que por ahí tienen y que algunos no lo entienden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!